El objetivo es ese, poder ir fomentando la crianza de lo que es el caballo azteca y poderlo introducir en nuestra región y pues si se puede por más lugares, pues que bueno, que podamos llegar a más lugares y que en el futuro podamos ver ejemplares de nosotros con nuestro fierro, regados por otras partes, contribuir con un granito de arena en lo que es nuestra raza, que es la raza azteca criada aquí en México. Si ustedes le exigen, tiene, si no, está tranquilo amigos. Y es lo que hacemos aquí en la estancia, esto lo hacemos desde el manejo desde abajo hasta ahorita, es hasta donde va avanzando esta yegua y como les vuelvo a decir, todavía le falta mucho por terminarse, por eso es que todavía anda a ir, amigos de dos riendas. Amigos de Sin Ruta, nuestro recorrido está arrancando en estas hermosas caballerizas con estos ejemplares que ustedes están mirando. El caballo azteca es una raza equina mexicana obtenida por la combinación de tres diferentes linajes, incluidos el caballo ibérico de sangre, el caballo cuarto de milla y el caballo criollo de sangre. Aclaremos, cuando hablamos del caballo de raza azteca, no nos referimos al caballo de los aztecas, simplemente fue una raza desarrollada en el año de 1972, al crear la idea de que México, país donde había nacido la charrería, necesitaba su propio caballo de raza. Amigos de Sin Ruta, bienvenidos a otro video y tomas. Y el de hoy nos encontramos en la estancia Santa Estela porque vamos a conocer la raza de equinos azteca. Habrá una raza mexicana si tú quieres saber más acerca de este video. Un proyecto súper interesante aquí en el estado de Puebla. Ahora sí, mi gente, si te interesa este tema, sin más preámbulos, comenzamos. Para comprender un poquito más este proyecto de los equinos, nos encontramos precisamente con el señor Edmundo Tapia, quien es propietario de la estancia Santa Estela. Antes que nada, pues muchísimas gracias por recibirnos. No, pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, haciéndonos el favor de esta entrevista. Ojalá y puedan obtener un poquito de lo que nosotros hacemos aquí en nuestra estancia. Si alguien de nuestro público está interesado en conocer más de ustedes, ¿dónde los encontramos ubicados? Números telefónicos, redes sociales. Mira, nosotros estamos ubicados en el ejido de Aguadulce, perteneciente a Tilapa, pero realmente estamos muy cerquita de Izúcar de Matamoros, Puebla. Aproximadamente estamos a un kilómetro, cerquita del barneario de Amatitlanes. Y nos pueden localizar en el Facebook, en la página Estancia Santa Estela, como nosotros nos llamamos aquí. Y nuestro número es 2221-78-6840, para lo que se les ofrezca con respecto a los caballos de la raza azteca. Digo, antes de que comencemos nuestro recorrido por la estancia, también es muy importante mencionar que si alguien nos está viendo en Estados Unidos y quiere adquirir un ejemplar, pues desde luego también pueden hacer todo ese proceso. Sí, nosotros ya hemos tenido la suerte de poder enviar ejemplares de aquí, de nuestro ranchito hacia Estados Unidos. El proceso pienso yo que no es nada complicado y todo es que puedan conocernos, puedan conocer nuestros ejemplares y si se animan, podernos poner en contacto y con mucho gusto les damos una atención personalizada. ¿Cuál es la línea que ustedes están manejando? Nosotros estamos manejando básicamente lo que es la raza azteca, dentro de sus diferentes categorías. Tenemos desde azteca D, B, A y pues ahora sí que en su gran mayoría ahorita estamos manejando ejemplares hembras. Ya tenemos ejemplares hembras listas para reproducción, ya listas en rienda también. Y pues algunas crías todavía pequeñas también, si algunas personas quisieran alguna cría de menor edad, ya tenemos la posibilidad de ofrecerles un poquito de lo que contamos nosotros. Todos los ejemplares que estamos mirando en estos momentos aquí en las tomas son ejemplares que están a la venta, así que mi gente aproveche. La verdad que es un video muy interesante, vamos a estar hablando sobre un poquito de la raza azteca, que es una raza prácticamente mexicana, la conocemos así entre comillas mexicana, pero está compuesta por otras tres razas. Sí, la raza azteca se empezó a crear a raíz de la cruza de lo que es el caballo español, con la raza cuarto de milla de Estados Unidos, y la criolla mexicana. De ahí se empezó a crear una tabla de cruzamientos en donde se van denominando ya las categorías en base a las cruzas, que normalmente suelen llegar a ser cinco cruzas como máximo y tres como mínimo para conformar lo que es la raza azteca. Pues aquí tenemos uno de nuestros primeros ejemplares que nos ha dado mucho orgullo, ya que desde que nació, ya ahora tenemos la oportunidad de que es de las primeras que se están ya montando, que están ya casi a punto de asignarle su freno, que será el definitivo para ella. Y pues se las muestro para que vean el tipo de genética que estamos nosotros intentando producir aquí en nuestra estancia. Es la típica yegua azteca. Esta es categoría E. Su padre es un padre importado español, con una de nuestras yeguas aztecas que tenemos también aquí en la cuadra. Es de tres años. Como pueden ver, tienen unas características muy, muy, muy bonitas. Un cuello, alzada, larga y muy, muy apta para cualquier tipo de actividad. Que en un momento les vamos a mostrar las cualidades ya funcionales que tiene y cómo fue evolucionando y llegar hasta lo que les vamos a mostrar con respecto a su rienda. Cómo ya se mueve, cómo se desenvuelve con el jinete arriba. Está lista para que próximamente pueda, si gusta alguien, incursionarla en baile. Le veo muy buenas aptitudes, tiene muy buenos levantamientos, muy buenos aires. Y aparte de que es demasiado, demasiado noble e inteligente. Es una yegua que no te va a tirar una patada, no te va a tirar un mordisco. Es demasiado, demasiado noble. Que es básicamente lo que pretendemos con nuestros ejemplares. Llegar a obtener este tipo de animales para que cualquier persona tenga la tranquilidad y la seguridad de que puede acercarse, acariciársele, montársele y no va a tener ningún tipo de accidente. Pues, esta es básicamente una de nuestras primeras crías que orgullosamente tenemos y con las que contamos listas para cualquier cosa que se les ofrezca. Y lista también para la reproducción. Ya tiene tres años, tres meses. Ya en muy poco tiempo está lista para que se pueda reproducir. ¿Cuál es la edad que usted recomienda para empezar a reproducir? Yo recomiendo que a partir de los tres años y medio para que ella ya pueda parir hasta los cuatro años y medio. Más jóvenes, nosotros hemos tenido mala experiencia con yeguas que se han preñado muy jóvenes y hemos tenido más dificultades que lo que me han resultado las yeguas que son ya más, un poquito más maduras. Entonces, yo lo que les recomiendo es que ya cercano a los cuatro años se pueda pensar en poderles echar caballo a las yeguas. Y son muy buenas madres. He tenido la suerte de que hemos tenido muy buenos vientres que nos las han criado ahora sí que como ustedes las pueden ver. ¿Cuántas crías usted le puede sacar a una yegua? En base a mi experiencia, nosotros pues lo ideal sería que cada año poder estar obteniendo una cría de cada yegua. Tengo entendido que las yeguas pueden llegar a parir 12, 15 crías, pero pues todavía no es el caso de nosotros, ¿verdad? Pues somos realmente nuevos en este ámbito y pues lo principal es que vayamos teniendo los cuidados, que podamos darle lo mejor posible a la cada yegua para poder prolongar y que ellas tanto nos apoyen como a nosotros con buenas crías y que ellas estén lo más confortable posible en lo que se pueda, ¿verdad? Durante el tiempo y la vida que les toque vivir. ¿Cuál es el promedio de vida de un ejemplar? El promedio de vida puede llegar a ser de 20 a 25 años promedio. Y eso va a depender mucho ya de la alimentación y de los cuidados, del tipo de vida que haya llevado el animal. El comer a sus horas, el que tenga horarios, eso es muy importante porque pues en vida silvestre los caballos pues comen normalmente todo el día, durante todo el tiempo están comiendo y cuando pasan a estar en una faceta ya de estabilación pues normalmente la gente está acostumbrada a darles ya nada más dos veces al día y eso pues sí altera un poquito lo que es la naturaleza del caballo y creo yo que es lo que pasa a padecer ya complicaciones de tipo digestivo en los animales. En este caso nosotros les damos tres veces al día. Las porciones que normalmente se le darían en dos porciones, en dos veces al día, nosotros se las dividimos en tres. Le damos la misma cantidad pero dividido en tres porciones, tres veces al día. Y así notamos que nuestro porcentaje de problemas realmente es mínimo. hasta ahorita durante los ocho años que tengo conviviendo con los caballos solamente he tenido la mala suerte de padecer de un cólico y eso pues creo yo que se debe mucho a la metodología que hemos estado usando de dividir sus raciones en tres tiempos y sin variar los horarios, tenerle sus horarios lo más apegados a un horario, por así decirlo. Bueno, nos encontramos en estos momentos con José Luis quien es encargado de la estancia. ¿Cuáles son las características principales de esta raza? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Luis Benítez Pazerviles, aquí en su casa de estancia Santa Estela. Mira, vamos a platicar algo de lo que es la raza azteca, las características. Las características de un caballo azteca son muy diferentes a las de un cuarto de milla, un español. Las razas, las características, perdón, de un caballo azteca es muy ancho de cuello, muy ancho de cuello, el gato muy grueso y su cabeza muy bonita, sus aplomos muy bien parados, grande de carona, como pueden verlo, y la grupa angosta, diferente de los cuartos de milla que son muy boludos. Esas son las características de un caballo azteca y sobre todo que es la cruza de un cuarto de milla o un criollo con un caballo español que se hacen mucho muy nobles. Como pueden ver es una yegua muy noble, es una potranca de dos años y medio, súper noble que vamos a empezar a trabajar en unos cuantos días que ya estamos trabajando con ella de a pie porque aquí todos lo trabajamos primero de abajo y después pasamos a ser arriba de ellos para que se nos facilite un poco más a nosotros y a ellos también. Esa parte del manejo es muy importante porque el cliente viene se fija en el ejemplar que son ejemplares espectaculares pero también la parte que cuenta muchísimo es el manejo y es lo que tú les estás dando. Mira, aparte de la nobleza del animal que todo lo que se requiere que alce sus pies ¿por qué? Porque de aquí comienzas a limpiárselos todo y se van enseñando para cuando llega al punto de errar los caballos no te tiran una patada y sea más práctico para nosotros el trabajo mira, tú vas enseñando los ejercicios cómo se deben de sostener en tres pies porque ellos durante 15, 20 minutos 8, 10 minutos tienen que estar parados en tres pies mientras que uno está recortando clavando entonces se cansan y es complicado entonces si tú se los vas enseñando desde potrillos cuando tú llegas al punto que los erras ya no tienes problemas. ¿Qué tipo de medicamento qué tipo de enfermedades hablábamos hace un momento de una vacuna? Mira, nosotros aquí en la estancia Santa Estela ponemos cada año la vacuna del tétanos ¿por qué? porque es una bacteria muy, muy, muy peligrosa para un caballo que digamos en una cortada o en una herida entra esa bacteria entonces se hace una enfermedad pus y se congelan o sea se engarrotan y les causa la muerte es lo más más cruel para un caballo el tétano mira este es una un potrillo de apenas un año de edad este es nacido aquí es de la yegua preferida aquí de la cuadra este y este también es un potrillo azteca de diferente este categoría esta es una categoría vet también es un potrillo mucho muy noble su capa es vallo ahorita todavía no se define bien porque es un potrillo pero cuando este potrillo llegue a la edad de cinco o seis años va a ser un vallo entonces es un potrillo mucho muy bueno muy muy entendible muy mansito ahorita está en el proceso del manejo pero para donde vaya tú lo puedes llamar jalar mira tú lo traes también y lo que te comentaba desde hace rato los tienes que empezar a manosear totalmente mira y ellos todo todo lo dan mira es parte de la nobleza del animal y de los caballos aztecas que son mucho muy nobles no te tiran una patada son muy nobles cariñosos y aparte de eso muy inteligentes la verdad muy muy inteligentes los caballos aztecas esta raza azteca por lo regular para qué se utiliza cuál es el propósito mira el propósito es actualmente lo están sacando mucho para el baile pero pues aquí nosotros lo hacemos también con ese con ese con esa ilusión de tener buenos caballos buenas crías para la gente que le gusta el baile tienen muy buenos movimientos muy buenas elevaciones de manos que es lo que buscamos nosotros los arrendadores para ser un caballo bien de baile entonces lo que tienen estos potrillos que la verdad tienen muy buenos movimientos miren esta es una yegua azteca también categoría vet es hermana del próximo el anterior caballo que les mostré es una yegua de tres años tres meses bastante noble es un animal es un animal muy 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 apto para el trabajo y para el baile la verdad es muy muy bueno como pueden ver aquí ya llegamos al punto que les decía yo que de levantarle los pies cuando son potrillos porque ahorita ya llegamos al punto que como pueden ver ya están errados para trabajar miren son una yegua muy noble que ya tienes cerraduras todo por eso les damos los ejercicios anteriormente para llegar a este punto es una yegua prieta zaina que no cuenta ni con un listón ni con un lucero ni un albo ni una mancha blanca es totalmente zaina es una yegua prieta de la raza azteca B así está catalogada esta yegua miren esta es una yegua azteca también que apenas parió como pueden ver su cría no se deja ver tanto su cría de cemental que tenemos aquí que contamos aquí en la estancia esta ya fue de monta natural si esta ya fue de monta natural esta ya no es de inseminación es de monta natural de aquí de nuestro cemental de la estancia la primera cría ya tenemos de ese cemental de aquí y pues es lo que aquí como las cuidamos pues de que miren como puedes ver que estén mientras cuando paren que tienen las crías que estén en su camita para que no estén pues ahora sí que tengan una infección también que es muy muy recomendable cada vez que paran los potrillos hay que desinfectarles el ombligo para que no tengan alguna infección pues es lo que aquí hacemos es el trato que les damos a los caballeros aquí en las caballerizas ¿qué te parece Luis si me platicas un poquito también de las características de las caballerizas porque tenemos entendido que pueden estar en campo libre pero también deben estar en un espacio si los vamos a tener estabulados mira para mi punto de vista es mejor que estén en campo libre porque ahora sí naturalmente es mejor que estén sobre un llano una pradera o un cerro que todo lo quisiéramos tener nosotros no lo tenemos por eso es que lo tenemos en caballeriza pero pues lo recomendable es que estén libres en la parte de alimentación aquí en la estancia ¿cómo la están manejando ustedes? pues mira nosotros nos basamos en en tres en tres raciones en tres tiempos su alimentación que se basa en una ración de pastura que en este caso nosotros damos alfalfa chicalada y un concentradito una revoltura de 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 alimento que viene básicamente siendo en base a maíz maíz rolado avena rolada un poquito de churrito mira como podemos ver maíz molido este y algún tipo de alimento rolado de de alguna compañía de los que ya fabrican hacemos nuestra propia revoltura y y pues nos ha resultado muy bien damos pues una porción aproximadamente de un kilo un kilo cien por porción no es mucho lo que le damos en comparado con otras este otras personas otros criadores pero pues a nosotros nos está resultando bien y sobre todo para para cuidar nuestra economía también verdad porque ahorita pues sí con las crisis que hemos estado teniendo se nos ha ido todos los alimentos y las pasturas pues muy caras entonces pues básicamente es eso nosotros dependemos mucho del maíz de la vena y del churrito del churrito de unas marcas reconocidas pues vamos a hablar la parte del manejo que es algo muy importante para quien quiera adquirir algún ejemplar que se dé cuenta el trabajo que están realizando aquí nuestros amigos y que prácticamente pues casi el manejo está al 100% y también amigos de señorita si usted quiere adquirir algún artículo algún accesorio para su caballo aquí en la parte de arriba está un video de nuestros artesanos en Amozoc donde realizan todo este tipo de trabajos ahora sí José Luis pues coméntame un poquito más acerca de lo que estás realizando si mira esta es una yegua de tres años tres meses que yo vine a traer aquí de cinco seis siete meses la vena de esta etapa tiene muy buena muy buen temperamento y ahorita anda en la etapa de dos riendas en la etapa de la baja escuela se define como primero una falsa después un aparato dos riendas ahorita te voy a te voy a decir como como definimos nosotros estos mira nosotros primero ponemos el bozal que es una falsita este ya chiquita en término medio que ya es señas de que este animal ya pues ahora sí ya está casi para soltarlo de rienda pero pues ese casi todavía no se lo terminamos mira siempre como puedes ver es un animal mucho mucho muy noble mucho muy noble también tiene que ver mucho el manejo y la nobleza del animal mira ya este es un animalito ahí como puedes ver esto es un bozal esto es un bozal que anteriormente anduvo con mucho tiempo con un bozal y ahora ya estamos poniéndole su frenito este es un freno de de bocado de fierro dulce que los adquirimos de allá de Amozó este mira como puedes ver es de cañones cortos con asa de olla de cortos de tablillas delgadas y asideros largos de patas largas pero con muy poco castigo como pueden ver y ya este es el freno que se le va a asignar a esta yegua como pueden ver grande chata grande chata grande chata grande chata bien chata como pueden ver es muy noble se deja para frenar una cosa muy importante amigos cada vez que enfrenen su caballo quitenle la barbada ya después muéstrenlo a la medida que de del alacrán este se llama alacrán señores entonces aquí ya queda totalmente puesto su frenito que le estamos acomodando para que con el que se va a quedar le vamos la vamos a ensillar debajo nosotros ahora si todos lo conocemos como carona debajo debe de ir una carona y encima pues ya va la montura pues como pueden ver no se mueve la yegua es una yegua muy noble caray es un buen animal que tenemos aquí en la estancia Santa Estela se deja pues miren en ruido esto luego a los caballos les molesta todo muy noble el animalito aquí se refleja el el trato de los animales que los el manoseo más que nada que están bien manoseados ven hay que cuidarles mucho mucho la cruz a los animales son mucho muy delicados si llegas a matar un caballo pues tarda mucho para sanar como pueden ver como pueden ver amigos es muy noble este animalito para pues ahora si para ensillar enfrenar y magnífico animal para la silla la verdad ahora ahora les les vamos a mostrar aquí lo que el tipo de trabajo que les damos es un trabajo pues una rienda campirana que nosotros ocupamos para trabajar el ganado para que anden bien estos caballos en las cabalgatas que no vayan haciendo un extraño que vayan atravesándose tirándose una patada con otros animales todo eso lo tenemos que cuidar y más que nada hay una ventaja muy grande en estos animales que tienen mucha nobleza mucha mucha nobleza ahorita lo van a ver si les hablan si les pides lo dan si no ellos muy tranquilos y ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos de Senruta estamos llegando a la parte final de este video No sin antes pues despedirnos de nuestros amigos Muchísimas gracias por compartir un poquito de su proyecto con nuestro público ¿Algo más que quieran agregar? Pues nada más agradecerles por el tiempo que se tomaron de venir hasta nuestro humilde ranchito Para conocer nuestros ejemplares que con mucho cariño hemos estado cuidando a través de este tiempo Y pues invitándolos a las personas que tengan la oportunidad de ver este video De cuando gusten conocer un poquito más de nuestra raza, de la raza azteca Criada aquí en México, en el sur del estado de Puebla Están cordialmente invitados, están las puertas abiertas Y que vengan a conocer, que se den la oportunidad de conocer un poquito de lo que es la raza azteca Nos ubicamos aquí en Aguadulce Puebla, cerquitita de Izúcar de Matamoros Y nos pueden localizar en Estancia Santa Estela en Facebook Por favor cuando gusten aquí están invitados Pues bien amigos de Senruta con estas imágenes nosotros nos estamos despidiendo Nos vemos en otro videíto más ¡Gracias!